La vacunación antigripal, que en este momento está suspendida por la falta de vacunas, comienza nuevamente, se retorna el 8, que es el lunes de la semana próxima. La Intendencia tiene un puesto de vacunación autorizado por el Ministerio de Salud Pública y la agenda de vacunación la maneja Salud Pública. Nosotros simplemente llevamos efectivo la vacunación. Bueno, como el lunes principalmente, hay una agenda muy grande, una agenda que creo que está en 200 personas y el lugar del centro médico no es el adecuado, dado que es el ingreso y un lugar muy chiquito. Después de buscar algún lugar, encontramos como un lugar adecuado para hacerla el 10 de julio. Fuimos a inspeccionar el 10 de julio, nos van a autorizar tres vestuarios, tres lugares, donde va a haber tres vacunadoras distinto. Esto va a ser lunes, martes y posiblemente miércoles de la semana que viene, que se van a vacunar. Los agendados para el centro médico se van a vacunar en el 10 de julio. Va a haber lugar adecuado, va a haber lugar adecuado para la espera, con el distanciamiento social adecuado, porque creo que es una agenda, son seis pacientes cada 15 minutos. En el 10 de julio tenemos un lugar adecuado donde la gente va a poder esperar, adentro, en buenas condiciones y con un buen distanciamiento. Lo que le pedimos encarecidamente a la gente, que respete el horario, para que no vayan, el que tiene a las 10 de la mañana no vaya a las 8, no se va a dejar entrar, va a haber un portero, que es un funcionario del 10 del estadio de julio, que va a ir autorizando, que la gente entre en el horario previsto. Y vamos a tratar de que entren por la primera entrada, la entrada que está contra la calle San Andí, y después de vacunarlo, la gente va a salir por la otra entrada, por la entrada que está sobre el poncho farmáter. Evitando, en lo posible, el contacto posible entre los usuarios. Medidas habituales, el uso del tapabocas, va a haber dispensadores de alcohol gel al ingreso, dispensadores de alcohol gel después de cada vacunatorio. Tratar de que vaya solamente la persona que tiene que vacunarse. En aquellos casos de que hay una persona muy mayor, que precise un acompañamiento, un acompañante, ni que hablar, que se va a autorizar. Pero que no vaya, de repente si tienen uno, que vayan tres. Porque tenemos que tratar de evitar todo el ingreso de gente, cuanto menos gente. Va a quedar todo documentado en la persona que se vacune, y en la persona que entra el 10 de julio, por alguna eventualidad que pudiera pasar. Y bueno, esto va a ser lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Si la agenda se mantiene en ese número, seguiremos después en el 10 de julio, y si no, pasaremos al vacunatorio normal acá en el centro médico.